Este es el líder Este es el líder Su, 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 su Te corte los que Alza Y en Argentina Barabón Beto Nomás Yankees de Nocturri Y Teros Vaya Churricho Y el líder Su, 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 su Te Y Borgetowski Y la chancla Y el otro Este es el líder Su, su, su Pepe Y Borgetowski Voy, 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 voy Oye Lupe Goza, goza Oye, voy, voy, voy Oye, voy Gusta esta cumbia Se va Se va